A ver que no ha sufrido una decepción, a ver que levante la mano, a ver que no ha llorado alguna vez por alguien que se ha marchado, a ver quien en su vida jamás lo escribió una carta de amor, a ver quiero saber si soy el único, yo estoy seguro que no, a ver que levante la mano, a ver que me digan a quién, para decirles que aún, para decirles que aún no conocen el amor. A todos los enamorados, con todo cariño, mi compa Penko, de las primeras canciones que grabó, se ha ayudado en el fraco y sale, acompañado de mariachi sinaloense, los servantes de Sinaloa Leiva, que le mandamos saludos, mi compa Mercy, para toda la pacientada por ahí también, claro que sí. ¡Casi nadie! Saludos de Buenos Aires, Ibarra Ramos, hasta Nayarit. ¡Qué remociso! Mi compa Pedro Michel, Juan Hernández, Compostela, Nayarit, compadre. ¡Vámonos! A ver que no le ha hablado alguna vez a Dios, a ver que levante la mano, a ver que no al oír una vieja canción, no se acuerda de su pasado, a ver quién en su vida jamás lo escribió, una carta de amor. A ver, quiero saber si soy el único, yo estoy seguro que no, a ver que levante la mano, a ver que me digan el quién, para decirles que aún, para decirles que aún, para decirles que aún, no conocen el amor.